Muy buenas noches, bienvenidos, sábado 29 de junio, bienvenidos a 24 horas, un saludo a todas las familias que se han reunido para ver esta participación de la selección peruana de fútbol, lamentablemente los resultados no nos acompañaron y así es el fútbol señores, pero es momento de estar informados, así es que vamos de inmediato con el desarrollo, porque un nuevo atentado contra trabajadoras sexuales se registró en Lince, desconocidos detonaron una granada que dejó 5 personas heridas, veamos el informe. Pasada la medianoche, delincuentes detonaron una granada en el cruce de las avenidas Petit Tuars y Tomás Guido en Lince, el impacto letal dejó a 5 personas heridas, según algunos testigos que transitaban por la zona, tres serían trabajadoras sexuales, uno repartidor de delivery y otro trabajador de limpieza de Lince. Se escuchó este muy fuerte, bastante, sí, las personas que estaban ahí pasaron por el frente y se iban corriendo, han estado ensangrentadas también. ¿Cuántas personas? Más o menos 3, 4 chicas que han estado ensangrentadas y se fueron corriendo antes que venga la policía. Ahora, ¿estas chicas que mencionas son trabajadoras sexuales? Sí, sí, porque las chicas las vi que estaban con sus vestidos, las piernas estaban, la sangre, ¿no? Eran como las dos y media. Ya. Fue durísimo, yo pensé que había sido un balón de gas. Las ventanas vibraron, los perritos se escondieron. Fue bien fuerte, yo ya estaba dormido y me levanté. Lo primero que pensé fue un balón de gas. Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional y de Serenazgo del Distrito habrían iniciado la persecución de los presuntos extorsionadores. Sin embargo, llegando a la avenida Salaberry, les habrían perdido el rastro. Horas después, en la zona se apreciaban las huellas del mortal ataque, pero ni rastro de la Policía Nacional. Y a pesar de que hay militares y policías, aún así vienen y en la cara de todos ellos le ponen la bomba. O sea, no entiendo por qué, cómo evaden la seguridad para poder poner ese objeto, ¿no? Es por cobre cupo, justamente, pues. ¿Contra las trabajadoras? Contra las trabajadoras, definitivamente. Principalmente en esa esquina se paran. Sí, en estas dos esquinas se paran, de hecho. Y siempre están como que correteándose. Peritos de criminalística y personal de la unidad de explosivos llegaron a este lugar para las diligencias correspondientes. Este ataque se da tan solo tres semanas después del atentado contra tres trabajadoras sexuales perpetrado por la organización criminal One Family. Se espera una pronta y contundente respuesta por parte de las autoridades contra estas bandas de crimen organizado. Mientras que sicarios asesinaron a un taxista cuando estaba a punto de jugar casino con sus amigos, esto en el distrito de Villamaría del Triunfo. Mafias de construcción civil estarían detrás del crimen debido a que la víctima también se dedicaba a este rubro. Había terminado su jornada laboral como taxista y decidió reunirse con sus amigos para jugar póker. Luis Ángel Alcántara Garcilaso y sus amigos instalaron una mesa en la puerta de este mercado en la cuadra uno del Girón José Santos Chocano en Villamaría del Triunfo y cuando se disponían a jugar aparecieron los sicarios. El ataque fue directamente contra Alcántara. Dos jóvenes en una moto lineal que han estado jugando casino el joven ahí y bueno, han intentado disparar dos o tres tiros. Aún con vida sus amigos lo llevaron al hospital María Auxiliadora, pero todo esfuerzo por salvarlo fue en vano. Se cree que la víctima también trabajaba en el rubro de construcción civil, por lo que la policía no descarta que el ataque fue por venganza entre mafias de construcción civil. La familia de la víctima evitó pronunciarse, pero quienes sí se mostraron indignados por la ola de crímenes fueron los vecinos del distrito. Que el ministro del interior pues apoye Villamaría, las comisarías están abandonadas, no tiene policía, no hay personal, no hay vehículos, nosotros subimos. Los vecinos esperan ser escuchados por sus autoridades. Mientras que en Manchay la policía detuvo a un hombre tras haber secuestrado a su expareja con quien tuvo tres hijos. La mujer aprovechó el descuido del detenido para lograr escapar. A empujones y contra su voluntad fue subida al auto esta mujer en Cañete, por quien fue su esposo durante 13 años y además el padre de sus tres hijos. Luis Alberto Arizapana Lullo, de 27 años, fue en búsqueda de la mujer y bajo amenazas la captó, mientras la amiga de la agraviada grababa atónita la escena. Este sujeto la amenazó con atentar contra su vida durante el trayecto desde Cañete hasta llegar al hostal Villahermosa ubicado en Manchay. Durante la mañana siguiente, la secuestrada aprovechó un descuido de Luis Alberto, más conocido como Tito, y logró enviar un mensaje de auxilio a su hermana para que acude en su rescate. Me manda mensaje de un baño, de un hotel, me dice estoy acá, ayúdame por favor, tengo miedo, me dice así. Yo le digo, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación, mándame tu ubicación actual. Y ahí es donde me manda, me fui al policía, le digo, mira, mira, me ha mandado esta ubicación. Y me dice, vámonos, vámonos, me dice el policía, y nos fuimos. Ellos nos ayudaron y llamaron al patrullaje de allá de Lurín. Es así que personal policial de Cañete se contacta con personal policial acá de Manchay y se monta un operativo policial en esta jurisdicción, pudiendo capturar a este sujeto a inmediaciones del arco en la zona conocida como Motocross, aquí en Manchay, por los presuntos delitos contra la libertad personal, secuestro y violación sexual en agravio de Geraldín Sánchez Matos, de 28 años. En su declaración ante la Policía Nacional, el acusado admitió haber secuestrado a la madre de sus hijos. El policía Nacional, el policía Nacional, el acusado, de 24 años. En noviembre del 2022 la mujer denunció a Tito por violencia física y psicológica pues la había propinado puñetes en su pecho y la había ahorcado. Y en junio del 2024 ella denunció nuevamente al papá de sus hijos por violencia psicológica, por hostigarla con llamadas insistentemente luego de terminar con la relación. Las investigaciones continuarán a cargo de la comisaría de Huaycán. Y un presunto micro comercializador de drogas fue asesinado de varios disparos en el distrito de Los Olivos. Serenos detuvieron a dos implicados en este crimen que además aprovecharon esta situación para robarle sus pertenencias. Lo asesinaron de un disparo en la cabeza en un presunto robo. Tendido en el suelo quedó Larry Salazar Amado, quien sería un micro comercializador de droga que fue acribillado en un parque en el distrito de Los Olivos. Cámaras de seguridad captaron cuando el hombre, quien llegó a bordo de su motocicleta, cae al suelo tras recibir cuatro disparos por un sujeto que se dio a la fuga. Rápidamente otras dos personas aprovechan el momento para robarle sus pertenencias. Los presuntos implicados en este hecho de sangre fueron identificados como José Luis Daniel Pirucual Mesa, de 19 años, y Jesús Daniel Infante, de la Cruz, de 28. Quienes afortunadamente no lograron escapar gracias a una rápida intervención del personal de Serenazgo. Peritos de criminalística han llegado al lugar para realizar las diligencias y proceder con el levantamiento del cadáver de esta persona asesinada. Un crimen que ha conmocionado a todos los vecinos de la zona. Mi hermano me dijo que andaba en moto. Y ahora le sorprende su muerte. Sí, mi hermano. Mi otro hermano que se iba al hospital me dice, negra, allá en la esquina está Larry muerto. Y pues me dejó la sorpresa y la mamá está por allá llorando. Un presunto ajuste de cuentas entre mafias de venta de drogas sería el móvil de este crimen en Los Olivos. Lo que suele suceder en este tipo de hechos es que las mafias que controlan la cuestión del narcotráfico, venta de drogas y otro tipo de delitos, se disputan las plazas, se disputan entre ellos la competencia. Entonces suele suceder que entre ellos se eliminan para tener la preponderancia en el negocio ilícito en el que se han metido. Entonces es una línea de investigación que ya lo tiene la policía. Es una zona donde venden drogas. También venden, pero ¿cómo le puedo decir? Por abajo venden, por acá venden, por el otro cuadrado venden. A esa ría venden. Igual que en San Martín, igual que en cualquier otro distrito donde venden. Esta no es la primera vez que se registra un hecho de sangre en la zona. Vecinos aseguran también ser víctimas de la delincuencia que ha tomado la zona por falta de presencia policial. Los dos detenidos fueron trasladados a la comisaría Sol de Oro para continuar con las investigaciones de este nuevo crimen en Los Olivos. 9 de la noche con 10 minutos. Ahora les contamos que en La Libertad ya se inició la recolección de firmas para revocar al gobernador regional César Acuña. Decenas de personas están acudiendo a diferentes puntos de la ciudad de Trujillo para estampar su rúbrica en el documento oficial de la OMP. Wilfred Díaz, promotor de esta recolección de firmas para la revocatoria del presidente de Alianza para el Progreso, informó que en los dos primeros días ya se han conseguido mil firmas. Escuchemos. Saquemos a todos. No hemos querido sacar solamente un consejero, poner a otro. No. Estos todos son responsables de las fallas, del fracaso del gobierno regional. Ahorita ya llegamos a los mil en dos días. Pero vamos a acelerar recién el paso. Aquí tengo compañero que se va a encargar de la plaza del recreo, compañero que se va a encargar de la plaza de armas y otro que se va a encargar de uno de los distritos. Es larga la lista de autoridades que probablemente tengan que afrontar un proceso de revocatoria. Les contamos ahora que la policía detuvo al director de un colegio tras ser acusado de integrar una red de pornografía infantil. Esto en Guacho. Era director del colegio John F. Kennedy en Guaral. Sin embargo, fue detenido por un macabro delito. ¿Algo que tengas que decir, Euler? ¿Cómo te declaras, Euler? Euler Martín Alcántara Paredes es acusado de integrar una banda que ofrecía incentivos a menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales y luego vender los videos al extranjero. Agentes del Departamento de Investigación Criminal de Guacho y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Guaura llevaron a cabo un mega operativo para detener a este director. La intervención se realizó bajo orden judicial y contó con el apoyo de la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional. Esta organización captaban a las menores de edad a través de las redes sociales en el cual le ofrecían una suma de dinero para mantener relaciones sexuales con personas adultas. Y de ahí, hacer las filmaciones correspondientes por medio de un medio de pago. Según las investigaciones preliminares, el detenido habría aprovechado su posición como autoridad para someter a los menores y satisfacer sus más macabros instintos. La investigación del caso se encuentra actualmente en la ciudad de Guacho, donde continuará el proceso judicial. 9 de la noche con 13 minutos y esto es terrible. Una mujer fue brutalmente golpeada por su expareja en Villa El Salvador. Esto ocurrió pese a que el sujeto tenía una orden de alejamiento tras haberla amenazado de muerte hace un año. En el rostro desfigurado ha quedado Naomi Heredia, quien hace un año denunció a su expareja por amenazarla de muerte. Y prenderle fuego al vehículo de su hermano en su vivienda en Villa El Salvador. Mira lo que me ha hecho delante de mi hija, ¿cómo me va a querer? Va a violarme, señorita, la fuerza. El ojo me sale sangre, no puedo, me duele el ojo, ¿me entienden? Me ha sacado el labio porque me mordió con todo su labio. Ya no aguanto, ya no sé qué más hacer. Jorge Luis Cruz Raez infringió el orden de alejamiento a favor de la madre de su hija para atacarla salvajemente durante la madrugada del último fin de semana. Incluso habría intentado abusar sexualmente de ella. Naomi asegura que recibió un maltrato en la comisaría de Pachacamac al momento de intentar poner su denuncia. Situación que la obligó a acudir a la dependencia de familia de Villa El Salvador, donde agentes encubiertos inmediatamente armaron un operativo para capturar al agresor. Sin embargo, no tuvo éxito debido a que Jorge Luis Cruz envió a su hermana. Yo estaba quedando con él para que él me vea y para que me ayude. Y me dijo que me iba a ayudar, pero la mandó a su hermana y luego él iba a llegar. Pero no logran atraparlo, detienen a su hermana, él se da cuenta. Y se va, y se va. Y ahorita me manda tantas cosas, ahorita me amenaza, me dice que yo me lo merecía, todo eso y mucho más. Te quise ayudar, porque fue mi error. Pero, mira, ya me parecía raro. Yo iba a confiar en ti, sabiendo que eres una traicionera. Minutos antes, Jorge Luis Ruiz se mostró arrepentido de haber agredido a la madre de su hija. Yo quiero vivir, pero tengo miedo, Naomi. Me muero por ir a verte. No quiero estar así, no como desde ayer, no sé cómo me siento. A la comisaría de familia de Villa El Salvador llegó la madre del agresor, en donde acusó a Naomi de meterse en la primera relación de su hijo. E increíblemente trató de justificar su violento accionar. Si ella, como mujer, sabía que mi hijo era agresivo, peleaba, le pegaba, ¿por qué ha seguido con él? ¿Por qué ha seguido con él? Si ella lo conoce a mi hijo desde muchacho, ¿por qué ella se metió en la relación de mi hijo? De mi hijo. Y su mamá, todos lo saben. Mientras que la madre de Naomi y su familia exigen justicia por la brutal agresión que sufrió. A manos de este agresor, que ahora se encuentra no habido, Naomi recibió apoyo del Ministerio de la Mujer en junio del 2023, tras denunciar hostigamiento y violencia física por su expareja. Hoy, nuevamente clama por ayuda a las autoridades para detener a este sujeto, que en cualquier momento puede volver a intentar acabar con su vida. Y ojalá oportunamente llegue la ayuda de las autoridades para esta mujer. Les contamos que en Atevitarte cayó un delincuente que se dedicaba a robar celulares a pasajeros en buses de transporte público. Además, jaladores fueron intervenidos tras pelearse por ganar pasajeros en los paraderos. Su mejor oportunidad para arrebatar las pertenencias de los pasajeros es el semáforo en rojo o la congestión vehicular. Este sujeto se acerca al transporte público una y otra vez para intentar despojar los celulares de sus víctimas en la avenida José Carlos Mariateguienate. Donde ven congestionamiento, donde ven mayor cantidad de volumen de público, estos delincuentes van y golpean a la persona que está en el interior del acombio del vehículo de transporte público y proceden a robarle, arrebatarle el celular. Este sujeto, identificado como Erick Marlen Quiquián, al ser captado sendas veces en su intento de robo por la Cámara de Videovigilancia de Ate, es intervenido por el serenazgo de la jurisdicción y trasladado a la comisaría del sector. Estas personas, estos delincuentes que arrebatan, son los mismos, permanentemente siguen robando, son detenidos una y otra vez. Hay personas que tienen hasta ocho detenciones y continúan. Por eso un llamado a nuestros órganos jurisdiccionales, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, sean drásticos. Se golpean, se jalan de los cabellos y generan más zozobra. Este grupo de personas dedicados a llamar pasajeros en la intersección de la avenida Javier Prado con el óvalo metropolitana, se enfrasca en el enfrentamiento. La disputa por los usuarios de transporte público sería el motivo. Estas personas no solamente trabajan solos, sino trabajan con la familia. Y no solamente es uno en cada aparelero, sino son varias personas que disputan captar la mayor cantidad de pasajeros. Esto creo que crea desorden, trastorno a los vecinos, peligro, y también los delincuentes aprovechan también para robar. Los protagonistas de la gresca fueron trasladados a la comisaría de Vitarte por los serenos de Ate. Este señor realiza labores de soldadura en un predio en Ate, sin importar dejar atado al monito en el motor. El animal muestra señales de estar aturdido, husmea por los cables con el peligro latente de electrocutarse. Es el daño o las lesiones que puede tener este animalito al saltar las chispas, porque las chispas, la persona está acostumbrada, pero el animalito es muy sensible a que le caiga una chispa y le puede hacer daños permanentes. Ante la llegada del serenazgo, el señor identificado como Elías Ayala Enciso, se mostró reacio e ingresó a la vivienda. Finalmente llegaron efectivos policiales del sector, a quienes el hombre les dijo que tenía un año con el animal y le está buscando un albergue. 9 de la noche con 20 minutos, momento de hacer la primera pausa, pero por supuesto tenemos mucha más información al volver un adulto mayor que resultó herido en este violento accidente que vimos hace unos días en la avenida Bancay. Continúa luchando por su vida, se los vamos a contar por supuesto tras la pausa, pero a esta hora de la noche tenemos también toda la información deportiva. Ya estamos viendo en imágenes a nuestro compañero Raúl Romero desde Miami. Raúlito, buenas noches. ¿Cómo van esos ánimos? Si es que cabe la pregunta, cuéntanos. Hola, Atalí, el saludo para ti y para todos los televidentes en esta noche triste. Efectivamente, desde el sur de la Florida, en mis espaldas el estadio Hard Rock acaba de finalizar el partido y lamentablemente una vez más hemos quedado eliminados de la Copa América. Los detalles luego de este pequeño corte. Gracias. 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 추가 family y que impulsó la salida de Carlos de una manera negligente según denuncia la familia ahí me llama la señorita y me dice que venga inmediatamente a la clínica porque ya habían encontrado una cama UCI estaban esperando las coordinaciones habian hecho todo el día con una ambulancia tipo 3 y que Everything vessels Médicos especialistas como a las diez y media de la mañana recién llegó la ambulancia y ya cuando hemos venido aca al hospital para poderlo internar supuestamente nosotros por la información que nos han dado era prácticamente que ya lo esperaban como se dice con los brazos abiertos no sabían por qué venía ahora su esposa y su hija sufren porque la vida de carlos pende de un hilo y su situación es cada vez más crítica el pronóstico como me dice reservado él es un código rojo que esperemos lo peor no se sabe si va a quedar vegetal cabe recordar que el poder judicial dictaminó prisión domiciliaria contra larino asimismo dispuso el embargo de su vivienda no es justo para nada pero debió pensar en bajar esa velocidad porque todas las personas han salido con un problema han salido heridos golpeados pero este llevo la peor parte cualquier ayuda económica para la familia murúa rivera puede comunicarse al número que aparece en pantalla 9 de la noche con 31 vamos a cambiar el tono de la información porque como ya lo habíamos anunciado estamos conectados una vez más sí con raúl romero nos escucha raulito todo bien adelante contigo por favor muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.